Si, si, si No, no, si Todos tenemos uno, pero Pero es que no le deja subirse ¿Sabes? Así que luego viene, lo repara y se va solo No, si, donde Estaba no se podía tal Estaba ahí enfrente Ah, es ahí enfrente Espérate No, 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 no Aquí en cuanto podamos girar Aquí se va Ahora Aquí está Ahora voy a estar por la parte del Atrás Habrá tocado agua Tendrá el Vale, ¿has ido por la izquierda o por la derecha? ¿Por la derecha de la derecha? ¿Por donde pasa el 3? Por aquí, por esa carretera Vale, o sea, estáis en la parte de arriba, ¿no? Por el otro lado Para que me entendáis Vale, pues voy para allá Voy para allá Voy pintando Avisa cuando lo escuches Sí, ahí está Hola Uber Escuchame Me da curiosidad saber Cómo mierda ha llegado ahí abajo Yo también ¿Cómo tiene el pulso? Bien Vale, vale, vale Es que ya te digo O sea, me he encontrado la moto Y yo sé cómo Estaba súper bien aparcadita ¿Sabes? Yo creo De la venta ¿Qué? Que iba a hacer la misión Que son caídos Ya me jodería Aunque posible eso Y ahora tengo que volver otra vez a poner A poner el heli, tío Es que creo que se me ha roto la heli Se da atrás Eh, sí Entonces, ahora no me dejaba subir Claro Yo es que cuando te he dicho Cruza Es porque literalmente Tenías que ir Pa'lante ¿Sabes? Y ya está Porque tenías un risco Por el que subir Y ahí es donde estábamos Nosotros con el coche esperando Y cuando has dicho No, no, si ya hemos llegado Así como ¿Llegado dónde? ¿Dónde? Nada Aló En el momento de esta mujer no podía Porque estaba Ahí estaba un poquito alto Sí Claro, y yo te he rayado, ¿sabes? En plan Pero, pero ¿Dónde has llegado? ¿Por qué no te veo? Y que yo no sepa Solo hay un camino Pues ahora me llevas para allá Otra vez Y pierdes Sí Eh, cerra esto por si acaso Que aquí hay mucho listo Sí, sí, sí De reparaciones faldías Porque supuestamente Supuestamente habíamos salido Para reparar su Su camioneta ¿Sabes? Claro, si la cosa es que me iba a llevar yo a la Bati Pero estaba cerrada De hecho De hecho Que me he cariñado Oh Vale ¿Qué ha pasado? Pues eso 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 mismo Queríamos saber nosotros ¿Y mi radio? ¿Cómo que tu radio? Ah Soy la radio O sea, soy ¿Eh? Sí ¿Sabéis lo que os iba a decir? Que yo creo que sería lo suyo Que cada uno tenga Tengamos mínimo Una llave de repuesto De Algunos de los vehículos De entre nosotros Por si pasa cualquier cosa de estas No dejar los vehículos por ahí tirados Oye, quitad de lo que tenéis marcado Y os marco donde tengo la misión Y me ayudáis Eh, sé dónde tienes la misión No te preocupes Ah, vale Eh, pero que lo que tenía marcado Es para tu helicóptero Marca dónde me ha recogido Que voy a... ¿Qué te crees que te había marcado? ¿Lito pan? No, es que Sabéis lo peor de todo Que tenía la moto justo Enfrente De Lo que tenía que recoger Es arriba Claro Por eso me había quedado yo así En plan Aló A ver, la moto está bien Está de pie Pero he visto como muchos accidentes A lo mejor se lo han llevado por delante Yo que sé Hombre, te necesito que Si se llevan por delante Y la moto queda bien Ole por la moto Ya no, coño En plan De bajarse Ir a... Ir a donde tiene que ir Y que la hagan A volar Yo que sé Quería tener un poco de fe Y quería tener un poco de fe ¿Vale? Pues no, estaba yendo por la montaña Y dije Bueno, me voy a matar Al final Os llevo A todos los tesoros Para saber dónde están Este está aquí Cada vez que tengáis un tesoro Llevadme a mí Que soy como un GPS Tienes que seguir más para adelante Más para adelante Sí, pero yo me voy Bajo para el agua ya Bueno Pues le llevo a... A eso ¿Te más prefiero ir por aquí? Prefieres ir por los rápidos Te gusta el peligro En vez de ir Básicamente por El río A ver, entonces ¿Dónde es? Justo donde he marcado Si puedo ir por aquí Mejor Sí, la verdad Perdón Disculpe Espacio Aparten, por favor Pues ya te digo Si te toca otra vez Un tesoro Me avisas Y... Y... Bajo el agua Copy ¿Qué? Ah, vale, claro Que toca agua Madre mía Qué trauma Imagino Claro Digo, voy a ir sola ¿A qué puede salir mal? Eh... No Y suerte has tenido Que estaba yo en radios Eh... Con lo cual Ha sido un poco como... A ver, ha dicho Bati, tierra, montaña Solamente hay uno Dios santo De verdad Pues yo estaba diciendo ¿Dónde coño está? Y de repente ¡Pum! Colina Ya... Imagino... Imagino A ver, claro Si no sabes dónde Dónde está Mira, quédate mirando Hacia la derecha Vale Y es que lo vas a ver Y es que lo vas a ver Porque no me quiero llevar tu... Tu moto O sea, tú has aparcado aquí ¿Verdad? Sí Pues mira lo que tienes ahí enfrente No Me cago en mis muertos No Pues básicamente Me quiero... Me quiero morir Pues básicamente Claro Yo... Yo he llegado a la misión Y cuando he llegado aquí ¿Sabes? He dicho Pues no está Y es porque había se aparcado unos metros para allá Hasta que de repente he dicho Claro Hasta que de repente he dicho Voy a seguir para adelante un poco más No voy a hacer ¿Sabes? A ver Un segundo Que me pongo para volver a refugio Ahora todo tiene muchísimo más sentido Claro Es que yo cuando... Cuando vi la moto perfecta Dije ¿Qué? Y que cojones, ¿no? Claro O sea Joder Yo me esperaba lo peor, ¿eh? Porque Claro En todo el camino Me he encontrado como Siete coches accidentados Digo Se la han llevado No, no, no Por suerte no Suerte solo que soy idiota He pegado un tío ¿Eh? Me quiero pegar un tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Me toca dar media vuelta, ¿verdad? No He usado el kit Y No O sea, tengo que tirar Cortita, pero No te has subido Primero, ¿verdad? ¿O sí? No puedo subirme Si es que no me dejas Ah Ah Vale Claro Mierda Lo uso Y pues tampoco Ya Bueno, entonces la idea de las llaves, ¿qué os parece? Bastante bien Parece bien Parece bien O sea, a lo mejor no de todos los vehículos Porque sería una movida Pero sí de los vehículos que más se usen, ¿sabes? Claro Porque yo, por ejemplo, sí que es cierto que Pues no tengo mucho problema Porque Al final De todas las veces que he caído Bastante pocas han sido simplemente por Caer, ¿sabes? Oye, pero No se supone que ibas a ir tú a A ponerte hombre Te he dicho a ti Yo te voy yendo a refugio Vale, vale, vale Te había entendido que ya voy yo No, no, no Va, voy a por ti, Alex No quiero morir en el intento Ya, la verdad es que cuando lo has dicho Me he quedado en plan Joder, qué valiente Yo valiente ni a palo Eso sí Alex Vaya luces de mierda que tiene este coche O sea, mola un montón, ¿eh? Pero las luces son tremenda mierda Que va Que sí, que sí Que es porque están reventadas De ahí Lina Que sí, que sí Que sí, que sí Y, que sí Que sí Que sí Vale, ¿está ya en la carretera? No, no sé dónde daría la vuelta. Vale. Mira, eso me contesta también. Bueno. Pues iré para allá, no digo esto. Sí, eso es lo que te iba a decir yo, porque si no. Se te van a acumular aquí un montón de zetas. Tengo grafitti. ¿Tienes sprites? Por un tubo. Pues si te cuento que se conoce, que yo no tenía ni uno. Y la primera misión que me tocó cuando volví hace un mes era de grafitis. Y me quedé en búsqueda del spray. No jodas. Ojalá. Hazme caso. Ojalá. No, no, ahora estoy lleno de spray, ¿sabes? Pero... No. 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 ¡Gracias! 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 Buenas, Janario Tengo que ir a hacer un graffiti Eh... ¿Montaña te refieres al chiliato? No, es como que a la... Izquierda del mapa ¿Derecha? Eh... Si, eso es el chiliato Ah, pues entonces si es el chiliato Vale, pues si quieres Porque ese camino Ya lo hice yo y casi me mato Eh... Espérate un momento y te acompaño Vale, vale O si quieres ir sola puedes Pero yo te lo digo por si acaso Si, estoy en refugio Espera ahí Va... Yo dejé el vehículo A mitad camino Y subí andando por si acaso Me voy a embeerse Confío en mis cualidades Si, no, no Yo también lo hacía Pero... Eso... O ve de camino Te doy 5 minutos Y... Vas comunicando cada poco por radio Y si veo que... Que no... Voy cagando hostias Eso ya como veas Vale, pues vale, vale Me parece Tengo que aprender a valer a mejor Y a morir en el intento Si... Bueno, pues yo creo que... Que Alex ha muerto en el intento Porque está tardando como mucho de salir en el agua ¿No? Sí, yo, está aquí Y cada momento en todo Jesús Ah, vale Joder, es que lo último que has dicho es... Sí, sí, voy para allá Me había olvidado que no puedo ir a más 200p Has pinchado, ¿verdad? Por suerte no Ah, vale Es 130 y 5 Es i5 de regalo Eso sí Cuando vayas a venir, Alex Avisa porque aquí hay un club de fans Que flipas Voy a 135 exhaustos Deseaos más suerte A ver, ya me ha ayudado chico Vale, vale Uy, casi me choco Porque solo se me da bien conducir la Bati Pues... No sé No sé, a mí solo se me dan bien las motos La verdad En general Ya somos dos Hay que salir de vuelta chico ¡Vamoo! ¿Ves? Saber lo mejor Ves Cariño, no voy a hacer nunca más rescate conmigo En camino al monte Siria Voy de camino yo también, por si acaso Yo iría con el heli, pero... No, no, ya voy yo con el coche Sí, porque donde tiene que ir es donde el teleférico Hablando claro, tengo un problema Que sí Pues entonces no es el mismo Es el que tú me has explicado Ya estoy llegando a ciudad Pero si me has dicho en un monte Es que es en el monte, pero en una especie de lago Y cerca está un tal nus En el mapa Madre mía, el monte ¿Ustedes sabes? Sí, no me cago en el monte Pero es que está en el monte Bueno, a ver si nos ponemos así No, el monte es el monte Siria Que por algo se llama monte Siria Es una montañita Sigue siendo un monte No, es un monte porque es pequeñito Es un monte, es un pequeño, es un monte grande No Sí Da igual Monte Chilia se llama monte Chilia Porque es un monte de Chile Porque es enorme ¿Qué sigue siendo un monte? Que no, es una montaña Me da igual Monte Voy pasando el casino Sí, ¿dónde me marca? Voy a apacar el congelo Voy a guardarlo cuando me estáis echando Y ahora nos... Ah, creo que es la presa Pues sí Igualito, igualito Es claro, por eso Es que cuando me ha dicho El del monte En el monte monte solo hay uno O sea Para que me hubiese pasado algo ¿Hubiese ido al monte Chilia? Realmente, o sea Claro Claro, o sea Por eso He preguntado en plan Pero tal Calme, joder No, no, no Si no pasa nada No te preocupes Bueno, a las siguientes Si te pasa algo A lo mejor nos confundimos A ver Tus indicaciones Escúchame Sí que es cierto que las indicaciones Que dio Para Las indicaciones que dio Para lo otro Me cago en Dios también La única diferencia Que por cierto No sé por qué meto el coche Aquí Si yo no tengo las llaves ¿Vas a aterrizar Donde siempre? No Me he guardado en el aeropuerto Ah Escúchame Que hago con tu coche Déjalo por ahí Bueno, me quedo dentro Y ya está Básicamente No me quedo en el aeropuerto Es que hay mochilero y mochilero, como es que dice. Ah, pues estoy frente a taquillas. Avisa. Por ejemplo, digamos que técnicamente si yo aquí... He hecho un graffiti enorme de zona cero. ¿Qué? Bien. Pero esa regla de distancia de subida para evitar los ojos me la sabía de menudo. Pero antes de llegar. Aunque mira si lo llevan encubierto, que creo que ni Álvaro lo conocía. O sea, la cosa es que os he visto. Aquí también tengo que decirte que yo creo que han empezado hace poquito. ¿Qué le pasa a la drogatoria? Entre comillas. O estaban un poquito inactivos. ¿Cómo? Que te quiero, guapo. Sí. Si es que no puede ser. Esto es por haberme quitado la mierda de la cara. Para que luego digan. Cuando eso me dices, ¿eh? Me acabo de bajar a media montaña. Yendo con la moto, volando. A ver, no volando. Volando, vengo. A ver, al menos sabemos en qué... No, monte, ya está. Exacto. Es un monte. Montaña, te voy a acabar de decir la misma. ¿Qué? Pero es que no está en... Pero si estás en la presa. Ni siquiera es montaña, es una puta presa. ¿Qué? Ya quiero decir. ¿Qué? 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 ¿Dónde le ha puesto? ¿Ves? Doña Indicaciones, me llamamos. ¿Dónde? Doña Indicaciones, me llamamos a usted. Perdón. ¿Qué? 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 ¿Por la carretera? ¿Aló? ¿Dónde están la mayoría de los atascos? Muchas gracias. Vengo de la RAI. Vaya. Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por ese RAI de hito. Animal. Animal. Paradeo ya. Si no, si yo tengo la misma misión también. En telas que siempre aparecen más o no aparece ningún. Bueno, a ver. Yo siempre me quedo al lado de la fogata y, claro, dicen, yo quiero ser un churrasco. Yo en mí no comprendí. Claro, claro. Amigo. Ahora entiendo, ¿por qué dicen que no hay que conducir mirando el móvil? Gracias. Nada. Pero estamos bien. ¿Por qué pancadero, loco? ¿Por qué si me cobro un árbol? Eso sí. Y encima vas en moto, vamos a ver qué pasa. Lo que pasaría es que dejaría de contestar en radio y entonces a los cinco minutos de repente estaríamos como... Un momento. Un momento. Están buscando el almohante, chicos. Se me dio 10 a 20 con la sienta que le den en vez de 20 la cobro. No, mal, macho. No, mal. A ver, cariño, cuando vuelvas a esto, guarda tu puta pesada, tu puta pistola pesada y ponte una normal. Como hacemos todo el puto mundo. No te preocupes, que de la hostia que se pega, no haría ni falta. No, pero si el caso es comentar más tima, pues ahora te te juego. Me vas a dar lo que me debe. Macho, que no hay ni un animal. No, a ti no, pero te juego el botes, hasta los precios. Yo no. Uy, ahora se me quitan las ganas de que me toque la misión de degollar. Claro, claro. Ahora también te...